¿Qué es la situación actual? Buenas tardes para vos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, en principio queremos conocer cuántos focos activos hay en estos momentos. Se hablaba por lo menos hasta hace algunas horas atrás de 15 focos. ¿Esto es así? Hasta el último reporte oficial emitido durante la tarde de ayer, jueves 17, sí eran 15. Sin embargo, eso ha aumentado a 20 según las últimas estimaciones realizadas por las autoridades que están justamente combatiendo los incendios en este momento que corresponde a defensa civil. ¿Cuántas hectáreas se han perdido y cuántos miles de animales han fallecido también producto de las llamas y del fuego en Corrientes? En lo que tiene que ver con hectáreas han superado las 600.000, como justamente mencionabas. El último reporte que se ha tenido es el de la Sociedad Rural de Mercedes, que señalaba 550.000 hasta hace unos días. Pero claramente desde defensa civil, como se decía, han estimado ya 600.000, porque las llamas avanzan por horas durante centenares de hectáreas. Así que no es de extrañar que ya hayamos superado estas cifras. En cuanto a los animales que preguntabas, y la verdad es que hay que calcularlos también por centenares, pero no se puede hasta el momento tener una cifra exacta, porque hay zonas que son inaccesibles debido justamente a las llamas, al estado en el que se encuentra el suelo y al humo. Así que eso quedará pronto un relevamiento a realizar cuando justamente la situación sea un poco menos dramática a la que estamos teniendo ahora. Nosotros hoy estamos literalmente bajo fuego, bajo una situación extrema, en donde los bomberos y los brigadistas están dando todo de sí para que se pueda calmar un poco, porque es alarmante, es desesperante y está ya a riesgo de vida ya incluso. Claro. Recién estábamos repasando algunas imágenes panorámicas y realmente entristece verlas. Se habla aproximadamente de que un 6% de todo el territorio provincial estaría consumido por el fuego en las últimas horas. Eso es así. Realmente es terrible. El 6% de la provincia ya se encuentra consumida por las llamas. Las imágenes que estamos viendo ahora, por ejemplo, corresponden a lo que es la zona de San Miguel, donde estaban apostados los brigadistas de diferentes provincias, entre esas justamente Entre Ríos, que han brindado justamente ayuda, porque Corrientes no tiene un cuerpo de brigadistas forestales que pueda asistir ante siniestros de esta magnitud. Entonces él solicita justamente la ayuda porque nuestros bomberos son civiles, no están justamente entrenados para lo que es un incendio, donde no cuentan además con los recursos necesarios para poder ingresar a esas zonas. Es terrible lo que estás contando porque esto no es la primera vez que sucede en Corrientes. Hemos visto imágenes satelitales. No, no, no. Hace 20 años se presentó la provincia. Claro. Hemos visto imágenes satelitales años anteriores que daban cuenta de diferentes focos de incendio también en la provincia, lo cual demuestra que no se han realizado las acciones pertinentes para poder capacitar de recurso técnico y humano también en relación a todo lo que es necesario para poder controlar el fuego en la provincia de Corrientes. De hecho, también en las últimas horas brigadistas entrerrianos han ido a la provincia precisamente para poder participar de las acciones para poder combatir las llamas. Se habla de pérdidas millonarias también, pero que no quería dejar pasar lo que vos mencionabas, la posibilidad de pérdidas de vidas humanas. ¿Están llegando el fuego a las viviendas? Contanos un poquito cuál es la situación ahora. Nosotros ya tenemos en la provincia localidades donde han tenido que evacuar a personas. De hecho, en lo que es Paraje Galarza, que es una zona que está muy cercana a los esteros de Liberá, está inmerso justamente dentro de lo que es el humedal, ya han perdido viviendas que han sido alcanzadas por el fuego, personas que han salido con lo puesto a buscar un refugio. En la localidad de Santa Rosa, que justamente son las imágenes aéreas que estamos viendo ahora, también se tuvieron que evacuar a numerosas viviendas, porque existía la posibilidad de que el fuego llegue hasta esas casas, en zona de San Miguel, Loreto, Villa Olivari. Así que esto es una realidad. Por fortuna, hasta el momento no se tuvieron que lamentar víctimas fatales debido al siniestro ignio propiamente dicho, pero sí estamos con un riesgo ambiental, productivo, económico y por supuesto también civil. ¿Qué pasa con el tiempo? Por último y muy breve te pregunto. ¿Hace mucho calor? ¿Qué se espera para los próximos días? Para saber si de algún modo esto también va a colaborar a poder apagar las llamas. Mira, Corrientes es una de las provincias del NEA que registra siempre las mayores temperaturas. De hecho, justamente ayer estuvimos dentro del ranking del Servicio Meteorológico Nacional como una de las zonas más calurosas del país. Nosotros tenemos una previsión para el 21 de febrero, pero de inestabilidad con probabilidad de precipitaciones. Nuestra zona necesita hoy una lluvia de mínimo 100 milímetros para poder generar una especie de alivio. Nosotros hemos registrado lluvias, pero no mayores a 5 milímetros. Así que estamos a la buena de Dios, como quien diría, esperando que lleguen justamente estas lluvias, pero el panorama es desalentador. Tenemos previsiones de probabilidades, pero no así una seguridad certera de que va a llover lo suficiente como para calmar justamente el fuego. Bueno, esperemos que pronto se puedan apagar las llamas y que esto no vuelva a ocurrir. Dominique Finke, un periodista desde Corrientes, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información y análisis que nos has brindado para ahora el mediodía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.